Hoy yo les por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera es la de ti. Yo te quiero porque eres el corazón, 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 porque eres el corazón. Ay amor, dolor de mi dolor, dolor y todo me has herido, ay espina del amor, que dentro te viene metido. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Esta fue la presentación de la estatal de Baja California. Gracias por ver el video. 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 Gracias.